un día de cambio de cuerdas podemos comenzar por colocar nuestra guitarra en una superficie plana puede ser solo una toalla o algún tipo de trapito para proteger la madera empezamos por aflojar las cuerdas una por una hay personas que deciden simplemente cortarlas desde acá particularmente no me gusta esa opción cuando ya hemos retirado las cuerdas de la parte del clavijero ahora sí podemos cortar este lado y les aseguro que va a ser muchísimo más fácil retirarlas por la parte trasera de la guitarra se darán cuenta que cuando corta las cuerdas nos vamos a encontrar con esta situación que los agujeritos donde salen las cuerdas no coinciden con esta parte entonces lo que tenemos que hacer es simplemente empujar la palanquita un poquito hacia abajo y con la otra mano que por cierto estoy grabando empujar las cuerdas y van a salir muy fácilmente con un trapito de microfibra vamos a limpiar todo esto que queda un miren eso cada guitarra es diferente esta guitarra el mástil es de maple pero tiene un acabado así que no lo puedo limpiar con ningún producto que no sea simplemente un trapito se darán cuenta que después de haber limpiado el mástil en la parte de los lados de los trastes queda como un sucio sí feito que hay que retirar entonces con la ayuda de nuestro corazón lo que vamos a crear es esta pequeña herramienta que nos va a ayudar a retirar ese sucio que queda adherido en los trastes por favor esto hay que hacerlo muy muy delicadamente porque podemos rayar el acabado entonces simplemente colocarlo acá y dejar deslizar nuestra cuerda para que retire el sucio i limpiando las clavijas me di cuenta que una de ellas tiene este movimiento y eso significa que esta torquita no está tan bien apretada entonces ya tengo la herramienta acá simplemente colocamos lo ajustamos y ese sonido y ese movimiento debería de desaparecer cuando ya nuestra guitarra está bien limpiecita vamos a proceder a colocar nuestras cuerdas en esta oportunidad voy a estar utilizando esta super slinky airnic bowl y son de diámetro 942 recuerden por favor utilizar siempre el mismo diámetro a menos que quieran calibrar su guitarra nuevamente también voy a utilizar esta cosita que es como lubricante para el not ya vamos a ver cómo lo utilizo esto nos va a ayudar a que al momento que hagamos algún tipo de movimiento con nuestras cuerdas un bending o utilicemos la palanquita del tremolo esto hará que las cuerdas por aquí resbalen y que no se queden atacadas y la afinación va a ser bastante estable y vamos a colocar nuestra primera cuerda es la cuerda número 6 la más gruesa vamos a utilizar el agujerito que está más hacia arriba que vamos a deslizarla por el cilindro hasta que atraviese y pase por el otro lado desde acá asegúrense que haya pasado completamente y nos dirigimos hacia el otro lado un tip bastante importante es cuando nos dirijamos hacia la clavija no vamos a necesitar enrollar toda la cuerda que no vamos a hacer esto simplemente vamos a medir desde la distancia de la clavija en la que estamos una clavija más un poquito más arriba y allí vamos a cortar después que hayamos cortado nos va a quedar algo como esto y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra cuerda en el agujerito que está acá y simplemente vamos a mirar cómo sale un poquito en el otro borde y a partir de allí vamos a comenzar a apretar por favor recuerden que esto es en contra de las agujas del reloj cuando la cuerda esté tensionada en su totalidad se va a ver algo como esto Afinamos aquí un poquito a oído Ok algo que suelo utilizar es un poquito de vaselina en este espacio donde va la barrita de tremolo de manera que se eliminen todo tipo de sonidos chillidos cuando estamos haciendo los vibratos ok si pueden darse cuenta hay ningún sonido así que todo está excelente para finalizar lo que vamos a hacer es utilizar estos productos de politura para darle un poquito más de brillo al acabado de nuestra guitarra y y y y y y y y y